Desde el Club de Regatas Corrientes presentamos esta nota, la compartimos. Bueno, esta es una iniciativa que tenemos de la subcomisión de básquet, del Club de Regatas y es el primero que se va a hacer en muchos años para todos los... esto es para dirigentes, para gente que nos vamos haciendo en el deporte como sin un manual, vamos a decir, uno va aprendiendo a los ponchazos, a los que nos va demandando esta actividad que realmente es apasionante, que el dirigente deja muchas veces horas de su casa, de su vida para apoyar a los clubes. Bueno, esta persona que traemos, que es Oscar Marconi, una persona muy experimentada en esto, nos va a ir orientando, a enseñar cómo organizarnos como institución, como dirigentes, por eso es muy interesante, esto es el primero, queremos, tenemos en Carpeta seguir haciendo cursos a partir del año que viene, capacitando a toda la gente de la región, no solo esto es para los clubes de corrientes, sino que también para los del interior, donde ya estamos causando, cursando todas las invitaciones. También ya tenemos la inquietud de los clubes de resistencia, que seguramente nos van a acompañar en esto, porque es algo inédito, algo que nunca se hizo, vamos a aprender mucho. Y invitamos a todos los que quieran sumarse, no solo dirigentes, sino aspirantes a dirigentes, a entrenadores de clubes que muchas veces hacen la parte de dirigentes, el entrenador hace de todo un poco, de padre, de director técnico y de dirigentes, así que es un curso abierto, tenemos unos cupos nada más que por la capacidad del salón, pero la invitación está hecha para todos los dirigentes de acá de la provincia y de las zonas cercanas. ¿Cuándo y dónde se va a estar dictando este curso? El curso se va a dictar el día viernes 21 de noviembre, en el salón de usos múltiples del club, el día viernes es de las 9 y media de la mañana, las 9 son las agreditaciones, y termina a las 18 horas, por supuesto hay un break para café, para almuerzos, y ya tenemos muchas expectativas para esto, y los invitamos como siempre al club de regatas, pionero en todo lo que sea infraestructura, capacitación, y en este caso un curso para dirigentes deportivos. Y no está gran triunfo el de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que fue un partido clave para nosotros, nos jugamos bien, pero bueno, por suerte lo pudimos ganar. ¿Qué sentiste al tener los últimos minutos la posición? Nada, la responsabilidad de tratar de meterla, y bueno, la verdad que no entró, pero bueno, por suerte pude tomar el rebote ese, que fue importante. ¿Qué se viene para regatas? Nada, ahora de ir a, viajamos esta noche a Santiago, jugamos dos partidos complicados, y sabemos que tratamos de terminar primero en la fase, y nada, a esperar. ¿Ya están pensando en San Martín? No, no, todavía no, nosotros estamos pensando primero el viernes y después el domingo, y bueno, después cuando toquemos San Martín, pensaremos en San Martín. ¿En el Super 8 ni hablar entonces? No, no, todavía falta mucho para eso. Muchas gracias. ¡Gracias!